Cuando en la vida se sufre una herida ¿Por qué se pierde sangre que me da? En ese momento coge el destino y tu mano Echa pa'lante mi hermano con la fuerza de nuevo a sangre Cuando en el alma se sufre un dolor Por la traición que te rinde un amor En ese momento piensa que todo es posible Porque con la sangre nueva está la fuerza irrefrucible En ese momento piensa que todo es posible Porque con la sangre nueva está la fuerza indestructible Cuando en el alma se rinde una herida ¿Por qué se pierde sangre que herida? Con sangre nueva indestructible Hay unidos llegaremos y yo sé que llegaremos Con sangre nueva indestructible Aunque no tengo la fiesta sin pepaje, échame mano y ya verás Con sangre nueva indestructible 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 soy Indestructible seré Con sangre nueva indestructible Con sangre nueva yo te lo digo Yo soy como un supermante Con sangre nueva indestructible Con sangre nueva, yo te lo digo, que yo estoy gozando, papita Con sangre nueva, indestrutible Algunas veces yo me asombro, a mí me llaman la indestrutible Con sangre nueva, indestrutible Indestrutible, yo soy como Tricky, baby Con sangre nueva, indestrutible Como yo te lo digo, como indestrutible Suéltalo, Dani Timbalero ¡Vamos! Yeah, baby, yeah! ¡Vamos! 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 Indestrutible Indestrutible Ay, no podrás destruirme Indestrutible Echa para, echa para, déjame Indestrutible Algunas veces yo me asombro Indestrutible Oye, salsa es lo que pongo Indestrutible Oye, muchachos, yo te lo digo Indestrutible Que llegó la muñeca de la salsa Ponerla duro Indestrutible Échate para, echa para, déjame Indestrutible Que yo estoy gozando Con la salsa buena Indestrutible Indestrutible seré Indestrutible 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 ¡Dale, cuquito! ¡Inrecutible! ¡Ay, suénalo, cuquito! ¡Inrecutible! Que yo estoy gozando de Puerto Rico ¡Inrecutible! Oye, ese timal suena con la luna ¡Inrecutible! Yo quiero que tú vengas conmigo a gozar la salsa afuera ¡Inrecutible! Yo soy indestructible como seré ¡Inrecutible! Pa' que tú sepas, yo te lo voy a mover ¡Inrecutible! Y en una vez en yo me asombro ¡Inrecutible! ¡Oye! ¡Salsa es lo que pongo! ¡Inrecutible! ¡Vamos!